Pues muy buenas, bueno ya sería puesto aquí a grabar a la cámara Buenas gente, bienvenidos al Raccoon del Job, bienvenidos al vídeo que siempre hacemos cada de los juegos que nos hemos pasado completado, este año al menos el semestre lo hacemos cuando toca porque el año pasado lo hicimos los dos en el mismo tiempo, de junio a julio, de enero a junio y de julio a diciembre y lo hicimos todo pues a finales de año, hoy, este año pues lo hacemos cuando toca el primero, no, no hicimos los dos seguidos, si no suena que sí, 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 sí bueno, en fin, que no me enrollo, pues llegamos ya casi a final de mes, si este vídeo lo estáis viendo antes de que acabe el junio es que directamente no nos vamos a pasar ningún juego más y si no pues irá para el siguiente semestre, pero bueno, la clave de este vídeo como ya sabéis y sois habituales por aquí es enseñaros un poco lo que hemos completado y jugado y recomendaros o no los videojuegos que nos hemos pasado, si valen la pena, no valen la pena si por el precio sí o no, bueno, cosas por el estilo de nuestra experiencia evidentemente y como sabéis pues a final de año juntamos los dos vídeos de los dos semestres y hacemos un top personal de cada uno, de lo que nos ha gustado más, menos y bueno, pues eso es lo que vamos haciendo, haremos un podcast también y también haremos otro vídeo pues como de costumbre pero bueno, de eso se trata y bueno, y antes de empezar nosotros un poco explicando como siempre bueno, pues como siempre os invitamos a comentar en los comentarios, que si queréis comentar que juegos os habéis pasado vosotros, si habéis jugado alguno de los que vamos a hablar de estos, exacto, o decir, oye, pero mira, yo estoy jugando a esto, o he estado jugando a esta isla hostia o sinceramente como si queréis ponernos, mira, pues yo he jugado este, mira, mis top de enero a junio han sido este, 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 lo que os haya gustado más pues lo que quieran, evidentemente, no tienen que ser juegos de este año evidentemente porque nosotros pues tenemos aquí un poco ridículos de este año que creo que es de ninguno de este año ni de este ni del pasado bueno, sí, bueno, sí y bueno, pues creo que hemos hecho unos bastantes hay un total de creo que 25 juegos yo aquí cuento más tú más que yo, yo son 10 a ver, es verdad que él ha jugado menos que yo de juegos pero él ha jugado juegos más tochos que yo más largos más largos y el año pasado yo me llevé la palma con DC Stranding creo que fue el juego más largo del de los dos sí, un juego sí, sí y los otros eran más normaletes claro, es que yo tuve un par de 50 horas ya, tenía 160 y pico, así que bueno, antes de nada, antes de enseñar juegos sí que hay algunos, como sabéis, que jugamos en digital y voy a mencionarlos así un poco rápido porque no juegas en digital sí, bueno, y tú también alguna bueno, os voy a mencionar los que juego los que he jugado en digital porque como no podemos enseñarlos un poco pues este este, ¿no? es humo, ¿no? y bueno, uno de los primeros que he jugado en digital es, lo tengo aquí anotado es Firewatch que es un walking simulator, ¿no? y a mí me ha sorprendido es uno de los que para mí siempre me fui dejando más para allá porque creía que no me iba a convencer pero al final la historia que lo basa mucho en la soledad y el superar una etapa y estar ahí por temas familiares no voy a mencionar el porqué porque si alguien no ha jugado como siempre no vamos a hacer spoiler pues en la parte de la soledad de ir comunicándote con una persona extraña con un walkie talkie que vas entablando amistad incluso es que te haces amiga, ¿sabes? o sea, vas hablando con una chica que no sabes quién es y llegarte a plantear bueno, claro, no puedo hacer spoiler porque llegarte a plantearte tu propia vida un poco hacia dónde la encaminarás la verdad es que lo encontré pues un éxito la verdad es en plan algo sorprendente en plan no había visto juegos así y a mí me gustó bastante sí que es verdad que dentro de los walking simulator no es top pero sí que es pues a mí te ha gustado bastante no es el que más me ha gustado pero sí que es verdad que es para mí un top incluso lo he estado buscando en físico para tenerlo porque como ya sabéis que a mí me gustan los walking simulators e intento tenerlos pero los muy que hijos de puta de los especuladores lo tienen a 180 euros ediciones limitadas a 180 euros pues evidentemente no voy a pagar 180 euros por un juego que sí que me gusta un montón pero yo no pago 180 euros que con eso ya tengo media pd5 o media xbox series casi y no estás diciendo los juegos de manera ordenados no los ordenados o sea yo a lo mejor os conto ahora uno de marzo como de abril yo los he intentado ordenar pero no lo que claro el problema es que quiero decir primero los digitales segundo digital de ojo este porque es súper raro The Suicide of Rachel Foster yo no sé que pensaron los que crearon este videojuego porque mira que he visto historias profundas oscuras y macabras pero hostia es que este juego no está hecho para todo el mundo es que la historia es pero es muy fuerte o sea es de los videojuegos que la historia es la más fuerte que de las más fuertes que he jugado yo en mi vida de videojuego porque ya no es es que voy a hacer un si queréis apagar ahora 30 segundos el video apagarlo pero que plantearte que un padre de una familia pueda estar con una cría de 16 o 15 años y tener una relación de otra persona es la cara de él lo dice todo no lo sabías ¿no? no y la niña se bueno claro se suicida y tú eres el ¿quién eras? no me acuerdo si eras el hermano o no o la her no ah la hija del padre de la familia ¿sabes? y tú vienes a investigar qué es lo que pasó realmente en esa historia porque la familia pues se le fue toda la quiebra claro todo salió públicamente y al salir públicamente pues la chica pues de su estado Rachel Foster a ver el título te está haciendo un spoiler que te cagas ¿no? y a partir de ahí tú vas indagando en un hotel o sea todo se basa en un hotel es un walking simulator me olvidaba decirlo y pero con puzzles con narrativa y narrativa muy bestia por cierto y vas viendo cosas que tú crees que puedes y el cambio del guion es espectacular al final y te deja con una cara en plan que aún es que estoy muy enfermo este juego pero es muy culto y no es para todo el mundo y ya os digo si os gustan las aventuras fuertes o sea en plan pero 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 y esto por dios pero que digas que impactan por favor jugadlo porque no os va a decepcionar incluso te diría de jugarlo tú porque a ti que te gustan los juegos impactantes que decir pero brutal pues brutal me gustó más que por ejemplo firewatch por decir una manera y dirá la gente hostia pero firewatch tiene más nombre pero es que este es una diabla y es súper bestia además está muy bien hecho gráficamente es que el hotel está muy currado y al final pues imaginad lo que pasa que es que en el hotel pues te puedes encontrar bueno hay partes que parece que hayan fantasmas partes que haya un tío escondido ahí porque se oye en ruido que no os voy a decir más y el final es muy bestia que también o sea que yo os invito sinceramente a que si tenéis estómago jugadlo no es gore porque no pasa nada pero si tenés estómago para aceptar una historia así porque si el principio empieza fuerte el final también lo es ¿sabes? o sea que es que vaya una barbaridad siguiente juego digital a ti te dejo tranquilo y luego si si pero no tardes tanto en el juego sino no sigamos a la hora we're here vale un juego que es lo regalaron gratis en Playstation Plus voy a ir rápido es típico escape room y es cooperativo lo tienes que jugar con otra persona sí o sí y cada persona está en un apartado o sea uno es el observador y otro es el investigador vamos a llamarlo así ¿no? el observador está en la biblioteca y el otro pues está recorriendo todo y uno tiene que ayudarse al otro para encontrar y abrir puertas vamos a decir ¿no? o sea uno ve unas cosas y otro ve otras y lo clave es que os vayáis hablando todo el rato por el micro para ir resolviendo los puzzles porque tú no ves lo que ve el otro y el otro pues pues tú y yo que hemos hecho escape room ¿te acuerdas cuando estamos separados en dos salas y los tenemos que comiendo? pues lo mismo y todo el juego es así muy bien muy interesante si queréis verlo porque hemos hecho un wall room mirad que poco os lo hacemos en la patrulla canina está subido en YouTube en la patrulla canina todo entero el juego así que si no queréis jugar porque decís no me van pero quiero verlo pues ahí está ¿vale? sigo con otro digital bueno mención mención de Fall Guys o sea a ver diréis pero esto no es lo completado a ver me he pasado una temporada entera de Fall Guys y tengo casi todos los trofeos ¿qué significa? que le hemos dedicado yo y mi pareja pues sin engañar pues quizá 150 horas al juego tranquilamente una hora cada día meses pues ya puedes imaginar y aún seguimos jugando o sea que lo quiero mencionar porque claro son unas 150 horas que llega de sobras este juego entonces pues me falta poco para el platino a ver si lo conseguimos y bueno pues eso era una mención de sé que no es completado pero era una mención y si no me equivoco ah y un último digital que este es bastante reciente es Enigmatic Enigmatic perdona The Ghost of Maple Creek que bueno es típico de encontrar objetos una historia así oscura y bueno no voy a hacer mucho spoiler pero es el típico pantalla parada y tú ahí con el buscando sí point and click sí pero de buscar objetos está bien pero a mí se me hizo un poco pesado el tener que siempre hay un puzzle que se repite mucho hay mucha variedad pero sí que hay uno que se repite mucho y el que se repite te dice otra vez tengo que buscar por ejemplo pone como un 20 hay 10 objetos ¿no? abajo o 12 objetos y en una fotografía tienes que encontrarlos todos los 12 objetos y tú ah mira clicas pum lo he encontrado clicas pues este se repite muchísimo y claro al final siempre acaba siendo un poco lo mismo pero que si la historia está bien y bueno ya no me enrollo más que no está mal si os gusta este estilo de juego la verdad que pues como es que brum pues ya que no estamos haciendo por la pandemia y tal pues al menos te mata algún anillo y ahora sí que sí ya pasamos a recomendaciones de juegos que hemos jugado en versión física que ya los tenemos todos por aquí y como no he callado yo pues te dejo empezar a mí ¿empecé yo? tengo buenos juegos que tú ¿eh? bueno ya haremos salteado venga pues yo empecé el año y yo lo digo en orden cronológico ¿sí? pues yo siempre lo hago en orden cronológico de Legend of Zelda Link's Awakening el remake que se dio para Switch no sé qué año el año pasado o el anterior creo que fue el año pasado el año pasado ¿verdad? y nada este juego me lo pasé o sea claro este me pilló en vacaciones de navidad o sea creo que lo empecé en 2020 a finales de 2020 y lo acabé a principios de 2021 porque me lo estuve jugando en navidades y muy bien a ver yo no había jugado el original había visto había visto como era evidentemente pero yo en Zelda pues es el primer Zelda que me paso en mi vida hay que decirlo pues hay que decirlo ya está venga 10 suscriptores menos 40 dislikes la verdad es que sí no, no es lo que hay bueno si quieres aumentar más los dislikes y suscriptores de menos yo nunca he jugado ningún Zelda 70 suscriptores menos 80 dislikes ya pero ¿tú sabes amistad de Zelda o? hostia pues para que me he dado cuenta creo que es el de Caldón de estas que venden 4 euros venga sigue pues eso jugué al bueno para ser el Link's Goindic y la verdad es que muy bonito muy cuque el juego la verdad entretenido dificultad pues normal no es nada del otro mundo pero es tú es tú entretenido la verdad pues lo suficiente como para interesarme por la saga Zelda ¿pasa tu primer Zelda ¿te ha encantado? ¿te ha gustado? ¿te ha gustado? a ver normal bien me ha gustado más dislikes más dislikes no todo el mundo me dirá es que no no hay celdas mucho mejores que este seguramente a ver yo por ejemplo he jugado a lo Karina no me lo he pasado pero he jugado a lo Karina lo que es Noftime el Breath of the Wild lo tengo que jugar que digan ¿y cómo es que tienes el Breath of the Wild y este y jugas primero a este? porque tenía pinta de que era más corto y la verdad y tenía miedo de que no me gustara de que fuera largo y lo acabarás dejando y que no me gustara y por eso y nada pues me pasa este juego bastante bien para empezar el año muy bien muy bien pues dejado aquí y sigo yo ahora vamos rotando un poquitín pues pasamos de Switch a PlayStation 4 ¿vale? hay variedad de todo un poco y hay de todo bueno el Play 4 es predominante creo sí pero bueno que hay cositas The Souljorn ¿vale? este juego también en castellano también en castellano también en castellano no sé qué para hacer la gracia como siempre a ver este juego ¿vale? no es un juego para todo el mundo ¿vale? es un juego de puzles ¿vale? pero es una narrativa ¿qué? no es un juego normal no es que yo hoy voy a decir mucho no es un juego para todo el mundo y es que yo soy muy raro ya lo sabéis es un juego de puzles ¿vale? o sea la mitad de gente que juega a videojuegos ya se iba ¿vale? solo la mitad es un juego que la narrativa tiene muy poca importancia otro 25% de esa gente que quería hablar de esto el juego se va básicamente es una historia que no hay quien la entienda se han ido los True Gamers los jugadores casuales y los del Fortnite y los del Fortnite ya no nos ven directamente entonces ¿qué falta? pues yo y 4 Matados más y el Rafa que lo ha jugado conmigo básicamente a ver juego de puzles donde la verdad es que la historia es malísima o sea la podían haber dado un poco más de importancia porque yo creo que tenía buena pinta pero al final te lo dejan como pues vale y se han enfocado mucho en ir resolviendo puzles y tal sí que es verdad que hay una cosa que agradezco de este juego de Soldier y es que la dificultad está muy bien lograda porque hay como 4 fases y en cada fase la dificultad es de menos a más pero cuando pasas la primera fase no significa que la segunda empiece joder ahora con el mismo nivel y va subiendo no vuelve a bajar porque como hay otros retos diferentes y un puzles diferentes de movimiento está muy bien escalado porque hace como blub 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 para de una manera y está muy bien el blub 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 no, 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 un buen gráfico sí es como el precio de la luz pues va haciendo así escalando para arriba y aquí no te bajan el IVA en fin pues eso que está muy bien la verdad que para puzles al que le guste está bien pero enfocados básicamente en que es de puzles solo de puzles es que la historia es lo menos importante todo en primera persona y bastante básico o sea no es difícil de entender lo que es difícil es solucionar los puzles porque un poco más Rafa y yo tiramos el mando y muchas cosas por la ventana o por el suelo y eso quedamos dos mentes pensantes ahí en plan que hay gente que dice seis horas los cojones seis horas te pasas este juego hemos estado tranquilamente dos semanas diez, once horas y dos personas pensando si lo juegas solo vete a saber y hay alguno que creo que no tuvimos que ver pero no habla muy bien de vosotros ¿es verdad? no nada es broma y nada pues eso que si os gustan mucho los puzles o os gustan los juegos raros y que queráis verlo una oportunidad pues de soy yo siguiente ¿yo? sí venga mira si lo enlazamos porque veo que va un poco sí, pero aún así tú tienes que hacer algún par de puntos el primer SMAP del año SMAP Stormwind se ve como reflejado con la luz esta que hemos puesto una lámpara lo que se ve oscura Stormwind sí, ya se ve bien es una edición que salió limitada sí no es un juego original de Dreamcast no salió en la época salió muchos años más tarde 2011, 2012 creo que fue por ahí y lo han pillado y lo han puesto en físico básicamente sí y pues es un SMAP buenísimo la verdad me gustó muchísimo luce de puta madre la Dreamcast o sea lo mueve súper bien lo jugué en la consola original y todo en la tele de tubo y lo pasé la pasé muy bien es chungo me costó bueno bueno es un SMAP tampoco son muy largos pero pero me costó bueno pues tres tardes creo que fue estuve con tres tardes jugando a Besto y nada muy bueno muy bonito y todo muy bien la verdad es que no sé qué decir del SMAP no voy a decir a mí me hacía la faena porque probablemente en el segundo semestre yo a lo mejor iba a jugar a este está muy bien es un buen SMAP y muy bonito no es verdad se ve súper bien que sí que sí que sí que quieres en nivel de balas ¿le a dos cuadras o uno? epa uno el nivel de balas es bastante jodido hay fases que parece que digo es que staff me las paso de puta madre pero es que hay otras partes que se empieza a complicar y pues pues espérate porque si perdón que recuerde porque vas a decir algunas de estos que es para España es multidioma de manual y ojalá hicieran más ediciones así de juegos la verdad porque hace gracia tenerlos hay porque hay alguno más que por ahí hay un cañón pero pero que fuera más tendencia que no sé se está poniendo tendencia en eso en recuperar juegos de pasar y traerlos al presente está bien está bien está bien está bien ¿remage quiere decirlo? madre mía vaya video ya hace mucho Nintendo de volver a decir pero pero que no seas cabrón que a ver que ya tenemos 90 ya se ha ido ya la gente ya ha dejado de ver este video da igual da igual lo que digamos ya a ver siguiente seguimos con los smacks con un juego frustrante un poco porque es Cinemora X ¿vale? ¿no le empezamos a jugar tío juntos este? y ahí no mira para tu casa porque estos players no paran de matarnos está guapo es original es un juego de esto pero sí que es verdad que la historia pues a mí no me llamaba bueno es que no sé normalmente a la historia no llama pero hay algunas que dices joder ¿no? que te invitan a jugar más pues en este no básicamente a mí no quise jugarlo porque ya lo había empezado y era como una espina porque ya lo empecé contigo no lo acabe lo empecé con Eric no lo acabe lo empecé con Rafa no lo acabe y dije ya lo juego yo era la espina clavada y sí que es verdad que eso de tener un tiempo para superar el nivel es verdad que era el del nivel por eso es sin tiempo se demora pues es en plan ¿significa eso? pero en latín ¿no? yo soy de ciencias pues eso ahora es otra cosa ¿sabes? pero es sin tiempo bueno una cosa sin parecida yo tampoco he estudiado latín pero bueno pues eso que eso del tiempo pues a mí me frustraba mucho porque me hacía repetir muchos niveles y acabas hasta las narices y bueno al final te lo planteabas en ir pasando de nivel a nivel y tomártelo como un reto pasar cada nivel y el voz final mira no sé ni cómo lo pasé pero estuve intentándolo un montón de veces y lo conseguí llenándome de vidas llenándome de power ups y de suerte o sea yo creo que este juego me lo he pasado con suerte no porque sea habilidoso yo sino por suerte pura y dura y ya está que queréis un smab probarlo chungo de estos de pasar y como os lo he contado de eso así con tiempo y tal pues este si no yo creo que hay mejores sinceramente personalmente paso a otro porque mira ya que estamos con smabs ¿vale? con el 3 de golpe ahí venga si no es el apartado es el 1945 1 de 2 de arcade games de la play 2 ¿ves? vamos a cambiar de tema y este por ejemplo pues sí que me gustaría recomendarlo y no sé el por qué supongo porque todavía hay unidades pero es de los pocos que se mantiene a un precio bastante decente de smabs de play 2 de smabs de play 2 espérate espérate ahora venga ahora captura la pantalla ya vale 30 digo mierda ¿sabes? pues ya lo tengo y me da igual no que es broma que me gustaría que todo valiera mejor bueno este no tenía manual pero bueno este no es la mierda por eso me voy a ser seguro ¿sabes? la ventana pero bueno como a mí me da igual pues lo he jugado los dos y la verdad que bastante bien se pueden jugar dos jugadores yo jugué solo porque pues bueno bueno en esta época era pandemia sí me lo pasé en la época que bueno como algunos saben pues si en mi casa pues lamentablemente tuve que estar confinado porque mi pareja pues la pobre pues es lo que tiene un hospital lo vamos a dejar así y claro tener que vivir 10 días separado de tu pareja porque yo era negativo pues tuve que ponerme a jugar a videojuegos que desgracia eh estuve un día jugando que pena verás pues de estos evidentemente no podía quedar contigo porque tu también estabas confinado por contacto mío sí y tú dices uy que pena no sé que necesitas aquí y por frente estabas bien y claro tenías que jugar a cosas y bueno pues este fue uno de los que cayeron en esa época y desde aquí lo recomiendo y que vale la pena jugarlo la verdad bueno dejamos los smaps ¿no? ¿ya creo? yo tengo algunos por ahí tú tienes más ¿no? pues lo voy a enseñar ya claro que no has pasado tantos claro todo smaps tío uno que no es tan conocido que la verdad es que me sorprendió bastante y bueno lo pillé en inglés pero me da igual porque es un smap pues o sea para poner start en inglés pues es start o sea se compra el japonés en la gente de los modos ya se va a quejar cuando toda la moda es comprar juegos japoneses ¿no? que lo que bueno estilo dragon X ¿vale? este sí que es para uno o dos jugadores y yo en esta ocasión jugué solo no jugué solo jugué con mi pareja y nos lo pasamos en dos tardes porque ya este me lo pasé cuando ella ya estaba bien pero aún no podíamos salir por decir una forma pues bueno dijimos vamos a jugar juegos cooperativos y como estábamos un poco desganados dices pues vamos a utilizar uno de estos que son cortitos de una tarde o de dos tardes que lo pasamos creo que con dos tardes y la verdad que pues pues muy contento un buen arcade la verdad y con diferentes niveles de dificultad donde lo importante es superar tu puntuación porque no es eso que te matan y vuelves a empezar todo el juego estos se pasan van pasando sobre todo superar que lo intentamos pues mejorar puntuaciones durante un tiempo y después pues ya evidentemente con la de juegos que hay pues nos lo pasamos bien pues ahí está y ya está yo de verdad que os lo recomiendo este si no lo tenéis o queréis probarlo pues ¿este es de los que está subiendo de precio? lamentablemente sí es que todos los smaps los pero y los si no sois muy de esto porque creo a lo mejor voy a decir una ahora esperad creo que tenía idioma español dentro creo que estaba la opción del español creo ahora me a ver que para los smaps no creo que no me refiero a que tampoco es muy importante vale pero juraría que tenía aunque venga en inglés juraría que tenía la opción de poner castellano y si no la tiene porque como ya juego tanto si no me acuerdo ya que da igual que es que en inglés para poner estar y ver las puntuaciones y power up power up pues es un power up ¿sabéis? o sea no en castellano no te lo van a poner ¿eh? power up no te lo digo no te lo traduces ¿no? no, no creo pues me refiero a eso power up que si queréis jugarlo y no queréis pagar 50 pagos o 60 para que esté en castellano pues por 15 o 20 está en inglés que yo lo compré por ese precio y la verdad que para jugarlo y tenerlo pues aprovechado y si os gusta coleccionarlo también este tipo de juegos y no os da igual lo del castellano pues es una buena opción la verdad hablando de juegos que están en inglés y que sí que importa el idioma y que sí que importa el idioma que es Galerians de Play 1 y la edición es la España España, Italia y Holanda España pues este juego yo lo compré para España como lo que me habéis visto y está en inglés pero bueno yo me defiendo así que pero bueno no hay recuerdo creo que recordar que no había ni subtítulos pero o sea me llamo a ver me llamo a ver donde está en inglés me defiendo me juego unas contas visuales nobeles que has no me defiendo no no pero la puta es eso que no está subtitulada o sea no está subtitulada que no está no es subtitulada claro no es como el expediente que me julio el año pasado que está en inglés pero al menos tiene subtítulos en inglés y bueno pues bueno si no me acuerdo ¿podrías poner subtítulos en inglés? no me acuerdo tío es que me lo pasé los primeros de este año la verdad esto fue en enero confinado también no sé ya tampoco estuve tantos días yo estuve en 5 o 6 5 o 6 días no me acuerdo no me acuerdo ahora hostia no me acuerdo pero bueno es igual que me gustó mucho este juego la verdad es como es el típico juego que salió en la época de los Resident Evil todas las mecánicas las compartían bastante los Dino Crisis Resident Evil Parasitive Galerians entre ellos pero con la diferencia de que en vez de armas pues utilizas poderes psíquicos tienes diferentes tipos de poderes y pues con ellos pues según la situación la situación la situación que te encuentres la situación la situación que te encuentres pues tienes que usar algunos u otros hay una serie de voces también es como que cada voz cierra cada voz cierra el capítulo entonces está está muy bien ¿cuánta duración tiene más o menos? pues no es muy largo son 3 CDs pero no es muy largo 10 horas y menos a ver 10 horas igual si te lo revisas todo tienes de los que va poco a poco y tal pero yo creo que este género es más o menos la duración que tiene de media para tener 3 CDs que claro también tiene que entre cinemáticas y todo pues claro ocupa mucho las cargas realmente no es un juego muy largo yo he visto yo mire yo mire incluso estoy en cuanto la gente pues la gente decía unas 6 horas se lo pasaban y quizás 8 ¿no? y disfrutándolo con la calma investigando es lo que a mi me gusta es voy aquí no aquí no tengo que hacer nada cojo un objeto no sé qué porque también es esa gestión de objetos y tal y el final de los demás si el juego la historia me gustó mucho el final también creo que es una es bastante original encima hablando que es un juego del 2000 si no recuerdo mal del 2000 pues yo creo que es un poco ¿había secuela? me dijiste hay una secuela que me la pillé me la pillé justo ala no me la pillé creo que sí justo al acabar al acabar este porque ya tenía tenía pendiente de pillar y tal pero dije bueno voy a jugar voy a jugar primero ¿no? no voy a ir a el Galeans Ash para Play 2 lo tengo lo tengo ahí detrás pendiente de jugar algún día es verdad que me lo dijiste sí está por ahí está por ahí ya que estamos aquí pues oye cógelo bueno si venga da igual si a ver no voy a parar el vídeo aquí está o si alguien bueno Galeans Ash que es la segunda parte no sé si es igual que el primero si es mejor peor si alguien lo ha jugado que me lo diga por favor pero bueno a mí el primero me gustó bastante me ha gustado así que bueno miraremos a ver el segundo cuando lo juegue a ver qué tal porque a mí la historia el lore del juego me ha gustado perfecto la verdad ¿cuántos juegos te quedan? 7 creo 7 creo que son 10 y llevo 3 claro sigo yo es para ver que quede un poco guardando este seguimos con juegos que me pasen confinamiento porque es que ahí tengo que reconocer que fue una pues unos días que me pasé bastantes juegos no voy a engañar que ya lo has conseguido poner bien la figura como si me quedaron tu si la figura no sale no es mía bueno hay que darme gamer os recomendamos que me hagáis ese vídeo ese vídeo está bien está bien no sé cuántas visitas tiene ese vídeo 300 y pico cosas tantas bueno si para ser lo que es para ser lo que es tela que me enrollo pasamos a otro vídeo a otro vídeo digo yo a otro juego que me pasé con confinamiento porque necesitaba también no siempre estar enganchado a la tele dije bueno vamos a jugar a juegos de portátil en esa época no tenía la switch que pasa no dejo de la tele poner a portátil no voy a la portátil es que a ver estoy encerrado en casa aparte de estudiar y aparte de hacer cosas de ordenador que haces pues ves la tele o lees un poco libros o revistas o te pones a jugar a videojuegos que quieres que haga aparte de cocinar porque bueno yo tenía que hacer la faena limpiar desinfectar y cocinar y hacer la comida pero que son 24 horas sabes que no tienes vida casi pues eso pues empecé a jugar a este juego pues me llamaba muchas veces que en la ciencia ficción espacial aquí pues lo que manda y es este moon es lo que manda es un emblema me gusta aquí es lo que manda es la ciencia ficción en este canal y bueno pues ya está moon juego de la ds sorprendido a muy positiva muy positivamente la verdad es que exclusivo exclusivo muy parecido al dementium de ds se llama así es en primera persona creo que era el dementium creo estoy hablando de memoria porque yo no he mirado google que dementium y moon que pasa yo voy dando jascas dementium y moon creo que son de la misma desarrolladora puede ser creo eh creo eh porque son muy parecidos y tienen una estética muy parecida ¿de qué va? la luna se ha perdido contacto y nos vamos con tres soldados bueno astronautas soldados a investigar evidentemente nosotros somos uno y evidentemente en la historia pues te vas a quedar bastante solo bastante rápido como ya os imagináis y a partir de ahí pues se trata de parar una invasión alienígena supongo que ya con eso hostia que guapo tío ya con eso a ver ya que siempre me ha llevado la atención este ya lo sabes cuando creo que lo pillaste tampoco hace tanto que lo pillaste no en el año pasado en el año pasado yo me acuerdo que te lo dije no pillate este también porque hace unos años quizás sí porque fue en la en la retro en la nice one en el sector claro y eso pues es un juego bastante que se juega bien con una ds o sea es bastante práctico además con el pincel mola porque vas moviendo con el de esto y con el pincel vas marcando o sea lo que hace es girar el personaje o sea tú avanzas hacia arriba abajo izquierda derecha y con el pincel pues ya vas haciéndolo del 3d por decir una forma sabes ya haces el giro total y para disparar pues disparas y todo y bueno una historia pues bastante decente de intriga la premisa está bien y un shooter es un shooter evidentemente pocos shooters hay en ds por eso digo que está bien original y además no es un juego que esté extremadamente caro para tal como está el mercado actualmente suele rondar entre 25 y ahora me llamo 50 algo pues lo voy a mirar mientras que tú hablas suele estar entre 25 y 18 euros yo lo pillé por 20 en su época en castellano y eso tiene una duración aproximadamente y depende del nivel de dificultad yo lo jugué en nivel normal no lo jugué ni en fácil ni en difícil hay que reconocerlo que yo en difícil pues soy malísimo pues 10 horas quizás 8 o 10 horas aproximadamente más te lo marca porque cuando acabas el capítulo te dice cuánto llevas jugado del juego entonces pues calculas un poquitín no te cuentas las veces que has muerto y que has vuelto a empezar suma un poco más creo que lo va a ser 8 horas pero sume 2 horas más en plan porque unas 10-11 horas más o menos así que os invito a jugarlo si os gusta bastante los shooters así espaciales de ciencia ficción de alienígenas y más en DS que oye que pocos hay escasean para darle una oportunidad a la consola no está nada mal bueno este es lo interesante para yo jugarlo y voy a mirar tú mientras que hablas del siguiente voy a mirar el precio bueno otro de Dreamcast Sonic Adventure dirás ¿qué coño haces jugando a Sonic Adventure en 2021? bueno ¿qué? pues sí pues sí y me ha gustado me ha gustado mucho me ha gustado mucho el tipo evidentemente los controles cuestan porque estamos hablando de un juego de hace 20 años era el primer Sonic en 3D creo ¿no es el primer Sonic en 3D puede ser? creo que sí perdón es que estaba viendo que en el ZEX Moon está 8 euros pero sin stock así que pues yo sé que poco 50 sí no 50 no voy a mirar no es 20 pues Sonic Adventure me gustó muchísimo encima puedes jugar la historia con muchos personajes diferentes aunque son más cortas el modo campaña pero bueno está muy bien el juego en sí la banda sonora me gustó muchísimo los niveles también me gustaron muchísimo no sé a ver tampoco soy un experto en el universo Sonic porque no pero me gustó mucho y lo disfruté bastante también estuve una semanita me acuerdo todas las tardes jugando ¿verdad? sí, sí un juego antiguo en perspectiva en perspectiva entre comillas porque a ver tampoco es lo más retro que existe pero siempre hay que jugarlo en perspectiva de que es un juego de hace 20 años y hay que tenerlo en la cabeza eso yo siempre intento cuando pongo un juego así de estas características siempre intento meterme en la piel de que oye vamos a mirar que estamos jugando a un juego de hace 20 años y yo ya lo veo como en el concepto de esa época de oye esto de esa época era espectacular o sea si a mí ya me gustó a día de hoy pues imagínate hace 20 años yo teniendo 10 años o 11 en su época eso era un malo en su época esto era una pasada y en esta época hay que reconocer que esto es una pasada sí, a ver lo único que manca un poco el único problema que ahora mismo hay es con este juego son los controles los controles y la cámara pero oye, tío hay que ir con él hay que acostumbrarse y ya está a ver yo soy fan del control tanque de los primeros Resident Evil y sinceramente yo ojalá ahora estoy jugando bueno, no digo nada spoilers no pero a mí me gustan los controles y yo encantado de la vida tío estabas el otro día jugando el Virtua Striker sabes en plan tú y yo a ver UEFA Striker no Virtua Striker he mezclado Virtua Striker sí Virtua Tennis y Virtua Striker eso esto es tuyo mezclado y la perspectiva es la que es no, no el Virtua Tennis es espectacular eso de los mejores juegos de tenis el otro no UEFA Striker no total Sonic Adventure muy buena la verdad y esperando pilar el 2 aunque hay que desembolsar un poco perdona que te diga pero mea culpa yo lo reconozco mea culpa para que veáis como está el mercado yo Moon lo que os he enseñado ahora hace un momento lo pillé por 20 pavos no hace mucho es que un año que no en la última en la última la Miss One me sabe mal decirlo pero el precio más bajo que acabo de ver son 80 euros ¿qué dices? ¿dónde? ¿Wallapop? en Wallapop he visto uno que ponía 50 pero solo hay uno al menos estaba pasando páginas sale Harvest Moon no MoonDS pero MoonDS algo no más barato ¿verdad? no sé yo tengo que confirmarlo pero es que me dijo hace poco sí, sí, sí me costó 20 me dijo Charlie que le gustaría hacer un vídeo le hago el spoiler me sabe mal Charlie pero te jodes le gustaría hacer un vídeo con nosotros en plan de juegos que tenemos y tal que en su día pues no hace mucho que ha habido como una subida de precios masiva y que le gustaría comparar precios de decir hacia dónde va el mercado o sea la diferencia de precios que hay de hace poco a estos mira Galerians yo en una retro Barcelona me lo compré hace que 4 años sí unos 4 años hace me lo compré por 38 clavado esto es solamente encima en un evento mira mira 50 pavos 50 pavos que no sé si está en castellano sí pero no te lo dice y ya está es que no hay ninguno más o sea pero no 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 y tiras para abajo cierto y ya no hay más no es cierto pues yo me lo compré por 38 euros vaya como he dicho completo está en perfecto estado la verdad y tampoco y encima en un evento así tienden a subir los precios en estas conferencias en estos eventos se entienden a subir los precios y por 38 euros hace 4 años no son 4 años 4 años están para mucho pero pero nos tiene el estado que está está perfecto esto ahora mismo quizá todo el doble si 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 y cuando ya has visto Moon que ha duplicado casi triplicado el precio porque Nibay ya está a 80 euros o sea lo he mirado el Nibay ha pasado mucho últimamente y por Alien Infestation que nos costó 6 euros ahora vale 80 pero también hace más de 4 años si pero tampoco valía 80 hace algún año no sé pues Charlie que sepas bueno ya te lo digo aquí si ves este vídeo que cuando quieras nos invitas que ya hacemos ya este vídeo pues si yo tenía esto ¿no? ¿no? claro pasamos de ti ya 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 joder me jodió porque encima me gustaría haber hablado del E3 para defender Microsoft no a mí me gustó a mí me gustó lo que vi de Xbox no es el momento no pero digo a mí como última de esto a mí me gustó mucho lo de Xbox también hay que ver realmente lo que lo que saca Sony y realmente si cumplen todo y cuando lo sacan y qué tal o sea yo de momento no me compro ninguna la controla no porque claro mira os digo la verdad yo tenía un juego que era digo bueno estos son los tibios que a mí me hacen a mí comprar la consola que era abandoné este juego que decían que era de Kojima que no que no lo es coño pues era uno de los que me gustaban y ya se ha atrasado y digo bueno pues también se atrasan las ganas de comprar la nueva generación por ahora porque para jugar al que no tengo la Play 4 o para jugar al de Medium ya saldrá más adelante también de esto poco a poco si tú tampoco están jugando juegos actuales los actuales ya bueno en un momento tanto bueno puedo esperar la Xbox y la Play 5 la decisión al menos a septiembre mínimo yo creo que puedo esperar y a ver si hacen un estetoplay mes en lo nuevo si yo creo que algo sacaran algo corto sacan seguro seguimos gráficos de 4K ultra bestia o sea de esos juegos que si no os gustan los gráficos no sé si los juegos normalitos no los compréis porque sabes bueno un juego de 4K evidentemente Ridley Corpse EX vale EX es como el sin demora EX pues este es EX también y el Steel Dragon EX también era el sin demora EX también sí tengo que saber que algo que significará algo que significará EX los que sabéis de smacks y de shooters de estos pues a lo mejor sabéis lo que es EX este yo pues no nosotros decimos EX y ya colado pues ha colado ¿sabéis? alguno ya nos lo dirá por abajo no EX significa tal 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 gracias vale o sea ya os lo decimos hace calor ¿eh? con algún metal no no estoy pensando que podría significar pero no extermination quizás sí seguro que sí bueno pues vale va pues eso juego que de esos que no es tan físico o sea está porque lo tengo pero no es que se venda en tienda sino que es edición limitada de RETAR Games que sacó en su tiempo y creo que todavía hay unidades por si alguien quiere serlos a mirar y bueno pues un shooter de estos antiguos en estética retro antiguos bueno antiguos la de esa estética retro lo jugué con mi pareja cooperativo y eso es de ir farmeando pues el personaje en plan empiezas con disparos pip 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 que te da para matar zombies cuatro zombies ahí contados te matan vuelves a empezar ahí vas a pie ¿no? este no es que vas a pie vas a pie vale vale vas a igual vas matando bichos por todas partes y a pie ¿sabes? y lo que mola jugarlo dos personas claro representa que cada zombie que matas o cada monstruo que matas son monedas hay que recolectar las máximas monedas posibles y eso significa ¿para qué? pues para comprar relojes que los relojes es para parar al tiempo y te tiras todo lo que esto dinamita que te hace petar todo lo que hay en el nivel o vidas o vidas porque claro con tres vidas a veces no llegas al final y aparte eso también significa para mejorar el personaje sus armas claro tienes que hacer un poco de qué es lo que hago intento pasarme el nivel y compro cosas de estas o voy a farmear el personaje para superarlo y tal 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 y luego comprar otros personajes que hay que tienen poderes especiales claro nosotros fuimos a comprar un personaje que son 9.999 monedas creo que eran pues han de conseguir que cada disparo que matas a un zombie te da el doble de monedas claro así recoletabas mucho más rápido o sea tienes que tener paciencia para este juego no vais a pasar el juego en la primera tarde ya os lo digo yo a no ser que salgas un crack y yo dudo de eso porque la dificultad está ahí o sea aunque sepas mucho necesitas tener potenciadores para llegar al final claro y una tarde no lo vais a conseguir yo creo que entre entre que nos enteramos que se podía comprar porque primeramente no nos enteramos de que se podían farmear los personajes y nosotros íbamos venga ¿sabes? para adelante para adelante entre que nos dimos cuenta y tal yo creo que entre 10-15 horas se puede pasar el juego depende también la dificultad que escojáis y cosas de estas por el estilo y vuestra habilidad de la habilidad yo jugando con la pareja pues la verdad que bastante bien ella también ya se ha hecho un poco experta en este caso de videojuegos y bastante bien la verdad unas 10 olillas 12 por ahí más o menos farmeando y todo interesante es tan digital muy barato es multiplataforma pero que si lo quede físico pues aún hay y no está especulado por suerte veremos ¿cuántos te quedan? mira me quedan hostia este video cuánto va a durar por eso digo vamos metele un, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete juegos me quedan ¿qué es que sí hay yo? a mi seis seis? pues mira digo otro va pasamos a uno de mis bueno rápido va rápido uno de mis favoritos y del que no voy a hablar mucho porque ya he hablado en este canal vale hay un video de este juego es Deliveras de Mono vale creo que va a estar en el top tres de este año no voy a decir en qué posición porque eso era sorpresa y yo que sé que me va a gustar de aquí a julio a diciembre pero lo tiene todo misterio ciencia ficción emblema del canal astronautas la luna apocalipsis fin de la humanidad todo esto lo juntas y haces un poporri que yo creo que es una obra de arte y es este Deliveras de Mono la banda sonora es de las mejores que he escuchado en videojuegos al menos claro a mí que me gusta mucho el espacio y todas estas cosas pues te induce mucho a jugarlo tiene una parte de dos o tres partes del juego que es de lo mejor que he jugado en ciencia ficción espacial y no es un juego difícil me explico o sea que puedes morir pero cuando mueres dices vale ya sé dónde tengo que hacer o tal o sea que a la siguiente lo vas haciendo vale y la historia está muy buena la verdad que está está potente y te induce a querer jugarlo para saber qué es lo que coño está pasando y por qué la tierra ha perdido contacto con la luna es que ya es eso nos vamos ahí porque la humanidad necesita la electricidad de la luna bueno no os voy a contar es que mirad el trailer del juego porque es que ya el trailer ya te está explicando un poco y hice un vídeo y eso que hay que ir a investigar qué ha pasado la luna y entran todos los supósitos y a partir de ahí me recordaba mucho a la película Sunshine aunque no es Sunshine porque no va a condenar pero Sunshine va del sol pero el sol revivientes de la luna pero mira la idea de esa película me gustaba mucho ni me gustó esa película pero eso de fin de la humanidad falta de recursos sabes pues a mí me recordó por lo que el sol se apagaba y perdía y la tierra se enfriaba y eso es fin de la humanidad evidentemente y aquí es porque la luna o sea la tierra se ha quedado sin recursos y la luna proporcionaba a través de un elemento de la luna electricidad a la tierra entonces se ha perdido contacto y ya no hay electricidad y entonces pues a partir de ahí por eso digo yo creo que es uno de los top de este año sin duda tenéis un vídeo por si queréis saber más porque no voy a hablar más de este juego que si no no cagamos venga va a mí ya hace tiempo que me interesa quizás tú hablas de él en el segundo semestre quizás sí bueno venga después de estar aquí jugando en la habitación donde tengo las consolas más antiguas o sea aquí o sea aquí o sea ya me fui ya al comedor Darksiders Genesis no he tenido nunca contacto con la saga Darksiders pero y nunca había llamado demasiado la atención pero como este era rollo RPG occidental rollo diablo entonces yo tenía claro que el primer Darksiders que quería jugar era este además creo que era como una precuela de lo que eran los Darksiders la trilogía de Darksiders que hubo en en la pasada dos generaciones atrás y sí salieron los tres creo que salieron los tres para Play 3 y Xbox 60 y claro como era una precuela tampoco tienes que saber nada de la historia pues me decidí y digo vale pues voy a comprarme este y voy a jugar a este porque por la estética de juego sé que la jugabilidad y todo esto me gusta pues a mí me mola este rollo y sinceramente pues sí guapísimo acción frenética tenía partes complicadas recuerdo que hubo algún boss que me complicó bastante la partida de decir hostia tío te voy a repetir algunas veces porque se me hacía complicado y nada sé que estos juegos ya sé que son para PC estos juegos estos RPGs así de acción son mucho de PC pero bueno sale bastante bien al menos ¿no? sí a ver yo también porque claro Diablo 3 por ejemplo yo lo jugué en consola o en Play 4 entonces ya estás más adaptado a este estilo ya estás acostumbrado en el mando el que lo juega en PC pasar a consola a jugar este tipo de juegos sé que cuesta pero guapísimo divertido y de verdad yo me lo pasé me lo pasé muy bien encima era súper entretenido acción como he dicho frenética además los personajes tienen carisma guerra y lucha son los personajes son por ejemplo que son las aires creo que son los cuatro jinetes del apocalipsis ¿cuatro jinetes? son los cuatro jinetes ¿entiendes? del apocalipsis no lo sé pero los cuatro jinetes y tú llevas guerra y lucha que son dos de ellos entonces pues como los comentarios que hacen como me gusta y hablar de los los personajes en sí todos los que hay en el juego están bien están muy bien y me lo pasé me pillo me pillo ahí tenía ganas de jugar un juego así de acción ahí venga va y la verdad es que lo disfrute muchísimo perfecto lo recomiendo de verdad este muy bien pasamos a un juego que es un quiero y no puedo ¿vale? pasamos a Spirit of the North ¿vale? este puesto le da mucho extremadamente se le dio mucho poco durante una época supongo creo que sacaron un port así arreglado ya para Play 5 estaba en Play 4 primero pero está en Switch también sí, sí, sí es multiplataforma pero lo sacaron ya con una edición especial para PlayStation 5 que no entiendo el por qué pero bueno es un quiero y no puedo porque la historia está bien ¿vale? a mí me recuerda a juegos como Journey o sea si habéis jugado Journey quedaos con esa imagen por ahora donde la historia representa que es así del folclore nórdico por decir una forma creo que de islandés sí eso está este juego bueno los paisajes y todo son de Islandia y tal pero eres un zorro ¿vale? eres un zorro que eres el espíritu del norte y tienes que típico ¿no? como Journey de una civilización así que parecía tal pues aquí también una civilización antigua que había y tal pero es un quiero no puedo porque es un juego que para mí es muy repetitivo o sea Journey te aportaba cosas que decías aparte de la versión era poca pero bueno que estaba bien ¿vale? que tenía esas intrigas pero era diferente ¿no? cada apartado tenía como un sector diferente el este se repite mucho la música es muy guapa pero son cinco canciones en todo el juego o sea estás en el capítulo 1 y dices oh que viene el capítulo 2 hostia tal pero es que en el capítulo 6 está sonando la canción del capítulo 1 ya y se va y es como un CD de cinco canciones que se va narrando todo el rato cíclico cíclico sí es como si ¿sabes? como si pones un CD y va a dar por lo mismo y sí que hay momentos en que la música engancha muy bien con el juego eso hay que decirlo pero hay veces que dices como la música es la misma tienes como la sensación de déjà vu de esto yo lo he vivido y eso quizás te hace que sea repetitivo ¿no? también es un poco tosco porque claro hay movimientos del zorro que cuando cae de una montaña se cae ¡pam! cae de pipa esto ¿sabes? es como un poco que hay momentos en que me da la sensación de que la idea era buena pero que tuvieron que acabarlo rápido y que tuvieron que hacerle como más capítulos a los que ellos quisieran o sea este juego está muy bien si tuviera cuatro capítulos pero lo agregaron a seis y hay como capítulos de relleno vamos a llamarlo así entonces eso para mí le hace perder un poco no nota porque no me gusta poner notas aunque a veces lo hago pero sí que la calidad final del videojuego se lo recomendaría a la gente que le gusta mucho Journey o cosas por el estilo pero que no espere un Journey sino que espere una experiencia si os sois de esas personas os lo recomiendo que lo juguéis al menos para probarlo y tal no es un juego caro o sea que menos de 20 euros lo podéis encontrar y no es limitado o sea que cualquier tienda lo veis pero eso sí no os esperéis una pasada de videojuego que os va a marcar ni de esos que sois los típicos este juego es top 10 de este año que me he pasado no, olvidaos de eso porque no va a ser así ya os digo es un quiero y no puedo un quiero y no puedo que se queda en un suficiente o sea con todos los respetos del mundo que sé que hacer un videojuego no es fácil pero sí que es verdad y antes ya salía con un precio reducido que eran 20 euros no salía por 50 ni nada pero sí que es verdad que estéticamente está muy bonito la música está bonita pero es muy repetitivo si hubieran cambiado los capítulos más diferentes y otras músicas quizás hubiera sido diferente pero es muy repetitivo para mí pues uno de los culpables que no había pasado más juegos este semestre es Lost Sphere también está para Switch este juego ¿y Xbox? no Switch y Wii 4 y Switch creo recordar tampoco me hagas mucho más porque diría que sí RPG está en inglés y pues me lo he pasado unas 40 y pico horas creo que ha sido más o menos y me ha gustado mucho la verdad me ha gustado mucho la estética o sea los gráficos el tipo de gráfico me ha gustado mucho los combates también los personajes me han gustado mucho ¿carismáticos? sí me han gustado la verdad y la historia también la historia me ha gustado mucho los personajes bastante carismáticos giros de guión típicos de estos juegos sí bastante buenos también algunos que eran más deducibles que otros pero muy bien muy bien la sensación de alguna sorpresa me llevé y dijo hostia ¿qué ha pasado aquí? pero bien es como que todos los personajes creo que últimamente sí que hay muchos RPGs que hay personajes como que de relleno pero todos los personajes creo que aportan algo a la historia al menos para mi gusto aportan algo un toque que es como que hostia no sobra nadie cuando llevas todo el equipo el equipo full equipo llevas todo el equipo completo es como que hostia no sobra nadie es como que hostia está bien bien hecho el texto me gustó mucho todos los personajes me gustaban y el estilo de combate también y las animaciones y el estilo de gráficos me gustó mucho así que pues por eso le metí cuarenta y pico horas porque me gustó bastante o alguna parte que se me hizo un poco más pesada que otra alguna alguna zona pero en general no ensucia el juego por ejemplo como el otro no en general lo disfruté mucho y se me hizo bien llevadero así que muy contento con este juego y pues bueno el primer RPG que me pase bueno posible top primero de los dos de este año de top 10 hombre ahora mismo tengo 10 juegos si ahora están todos en el top no pero top 5 por ejemplo no lo creo no lo creo no porque hay otro RPG que me he jugado que me ha gustado más y no digo es muy buen juego de verdad para el precio que vale y las horas que le puedes dedicar de verdad son mejores es por enix calidad, precio, duración a mi me costó 10 euros este juego es una 9,95 no pues siempre estaba 15 y 16 no bajaba y hubo una vez que lo encontraba 11,95 así 12 euros y es que hombre hey es el momento o no 9,95 o sea pero aunque quedamos da igual a ver si va a estar el ticket aquí dentro no los quité creo no vale creo que unos 10 euros eh bueno 10 euros y es que oye 10 euros por 40 de pico arriba o 2 euros abajo si pero está muy bien y como he dicho antes en Switch también también está pues sigo sigo con un juego que uff es difícil de hablar de este porque me sabe mal Eternal Darnest ¿vale? ¿por qué me sabe mal hablar de este juego? porque le había metido mucha mucho hype y es un juego decente me explico bueno ya sabes que a mi me gusta mucho este género y tiene temática Lovecraft y todo esto no voy a meter aquí y explicar todo porque este video se está alargando pero se me hizo un poco también no sé si por la época en la que lo he jugado o lo que sea pero también un poco repetitivo sino que está muy bien porque claro no es repetitivo porque cada cada capítulo vamos a llamarlo así cada escena es un personaje diferente unos poderos diferentes una historia diferente porque claro vas pasando al pasado a personajes históricos ¿no? de su vida y bueno vas haciendo así ¿no? y bueno así ya os imagino es un juego que también tiene que ver cosas con magia lo típico lo típico de este tipo de videojuegos ¿no? es una muy buena mezcla pero a mi se me hizo algo repetitivo yo esperaba muchísimo y se me quedó con un juego bueno es bueno pero no es ese top del que mucha gente ha dicho ¿no? no es que este es top 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 pues quizás eso es uno de los problemas ¿no? que hice caso a eso de top 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 igual está en top top porque este es es juego exclusivo de Gamecube temática diferente muy terror muy adulto es como que marca la diferencia un poco ahí en el catálogo ¿no? yo creo que también por eso es tan sonado este juego por el tipo de juego que es para ser no hay dentro de Gamecube duración yo no lo he jugado ni quiero jugarlo de verdad duración unas ahora estoy menos de 15 horas por ahí 10-15 entre 10-15 más o menos dificultad no es excesivamente muy difícil salvo los miniboses que hay en cada capítulo a veces te van apareciendo en alguno te puedes quedar un poco enganchado sobre todo no tuve que ver algún vídeo porque dices no lo hay manera y tengo que saber cómo no por derrotarlo sino saber cuáles son sus puntos débiles ¿sabes? un poco porque no lo pillé ni de coña y pero las técnicas brutales es un músculo o sea eso es un 10 para mí y la historia no está mal pero sí que al final me dejó un poco pues vale el final de la historia me dejó vale creo que podría haber sido mejor no nos engañemos pero es un muy buen juego o sea el problema es que me hice mucho hype con este juego y es un juego bueno y no cumple la expectativa que tú te marcas ¿sabes? es como por ejemplo remake del Resident Evil 3 ¿no? de la Play 4 por ejemplo ¿no? es un buen juego pero quizás vas con un hype que va a ser una pasión yo es uno de los que me quedan no esperaba tampoco o sea bueno porque tú no lo esperabas pero yo en este en este caso lo tenía va a ser el mejor juego que vaya a jugar en mucho tiempo y quizás eso es lo que me ha lastrado en este juego ¿pero se lo recomienda? a mí por ejemplo me recomiendas conociendo mis gustos sí, sí, sí o sea yo recomiendo que los que os guste este tipo de género lo trajo un misterio, terror o magia y todo eso que si haces el cúmulo un poco de todo que lo probéis lo probéis porque es muy buen juego así y os digo seguramente pueda salir en el top 10 del año joder pues no lo ponéis así pero es que yo a ver si me entiendes que ibas con una expectativa muy alta iba expectativa a que este iba a ser top 1 vale ya como un DC Stranding para mí como del año pasado ¿vale? y cuando ves que se te queda un es bueno no es un excelente vale entonces es eso lo que me ha lastrado un poco en la hora de valorar el juego ¿vale? pero que es muy buen juego o sea si vais con el plan quiero vivir la experiencia y quiero disfrutar lo vais a disfrutar porque no lo he disfrutado pero sí que el final y los últimos capítulos me dejan un poco ¿sabes? que podía acabar de una mejor manera un boom guapo al final ¿sabes? eso le ha faltado para mí el boom final de en plan toma la adrenalina la adrenalina es decir me he pasado un juegazo pues me ha faltado eso me quedé en plan ya está y eso es lo que me faltó un poco a mí pero bueno que puede ser mi opinión que a lo mejor este lo juega y dice que es top 1 bueno bueno madre aquí viene una serie de juegos a mí o sea de momento el año iba bien porque me gustaron los juegos pero faltaba algo ese que dices Dios pues empezamos empezamos aquí Celeste ese juego es un hijo de puta o sea este juego es complicado de verdad y perdón por el taco este juego lo han hecho con maldad es jodido encima te cuenta las muertes al final suelta suelta no es que no me acuerdo es que ahora no sé si eran 3.000 muertes o algo así o mil y pico 1.300 no ostras de 1.300 a 3.000 ya por eso había un 3 en qué posición había más de 1.000 y había un 3 o sea más eran 3.000 o 1.300 pero pero hostia jodido eh un juego muy jodido que eso no es un juego largo para nada pero debido a su dificultad se hace cuesta arriba nunca mejor dicho porque es la montaña a alguien que no lo ha jugado porque a mí me gusta hacerte preguntas porque yo pues no lo he jugado representa eres una chica no me refiero a eso por la dificultad empieza a ir directamente muy bestia o te deja adaptarte un poco el primer creo que el primer capítulo es aceptable morirás morirás pero no tantas veces vale vale y vuelve al primer capítulo a lo mejor morí 20 veces por decir algo el segundo ciento y pico y el tercero ya 400 es una evolución nunca mejor dicho como he dicho porque es escalar una montaña yo creo que también igual juegan bueno como todos los juegos siempre es progresiva la dificultad pero es que encima en este caso es como cada vez que estás más arriba más difíciles lógicamente las fases están muy bien definidas los capítulos están muy bien definidos muy bien diferenciados y los personajes me gustaron muchísimo porque además no es un juego de plataformas solo al uso es un juego de plataformas con una historia detrás una historia bastante entrañable que como que empatizas bien con con el personaje y como que da que pensar y eso eso me gustó mucho porque porque ya no era solo una plataforma sino que quería saber más de la historia quería saber cómo acababan los videojuegos cómo llegaba al final qué pasaba con Celeste de verdad top sí top 10 seguro va a estar o sea a no ser que que juega a unos jugazos el segundo siniestre para alguien que no tiene mucho manejo en este estilo no se lo recomiendas que juegue como primero este no hombre no yo esto hay que tenerlo en cuenta no yo recomiendo el jugador a un que estés acostumbrado a morir muchas veces vale y tener que insistir mucho 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 para acabarte el nivel o sea por ejemplo yo hace claro yo por ejemplo ya me pasé juegos como Matterfall el Valfarish juegos así ya venías con una experiencia hace años ya de estos pero bueno hace un par pero son juegos que mueres muchas veces y hay muchos más juegos así de este estilo pero tienes que estar acostumbrado tienes que tener en cuenta de que vas a morir no hay que frustrarse por morir sino cuantas veces más veces mueras más práctica cogerás más práctica cogerás el manejo del personaje y más claro sabrás cómo pasarte esa fase así que yo lo bueno es que cuando mueres los autobardados son muy seguidos entonces son como pantallas ¿vale? vas de una pantalla te la pasas a otra y tienes que volver atrás no sé qué pero claro cuando mueres en esa pantalla apareces en esa pantalla al principio de esa pantalla o sea no vas al principio del nivel no, no, no está bien está bien ah vale bueno para el que busque en plan reto difícil es una putada pero o sea empiezas al principio de ese trozo sí el problema es que mueres tantas veces que si tienes que empezar el capítulo es una locura pero estos juegos ya lo hacen así aposta porque como está hecho para que mueras muchas veces no puedes ir tan para atrás ni puntos de guardado porque si no estás guardando cada dos por tres o sea es que está muy bienvenido y además historia muy buena gráficos muy buenos bueno gráficos es en plan 8 bits 16 bits pero pixelart que se llama pero de verdad entiendo que ganara el gotilla mejor juego indie de su año creo que lo ganó si no lo vale y lo entiendo perfectamente porque bueno dominado es un juegazo versión física por desgracia creo que está especulada pero aún así sea digital sea en físico jugando sobre todo los amantes de juegos de plataformas y amantes de juegos con estética retro pues más aún vamos a empezar uno de es que tú ya me vas a decir un juegazo a mí me gustó muchísimo la saga en general yo creo que va a ser top 10 este año bueno empezado la saga fría hacía tiempo que bueno es que bueno las cosas que tenía en casa no me invitaron a poder jugar a esto ¿sabes? ahora sí y ¿qué quieres que os diga? a ver no me voy a enrollar mucho porque yo creo que la mayoría creo que nos estamos flipando con el tiempo es un vídeo especial tampoco sí nos estamos flipando con el tiempo no voy a explicar mucho de fiar ciencia ficción también shooter no es un juego excesivamente largo no yo creo que lo vuelvo a ser 10 horas 15 horas tranquilamente más o menos depende de habilidad depende también las balas al menos yo no tuve problemas de munición ni de armas porque como siempre más de vida que de balas más de vida que de balas sí depende de qué zona y está bastante bien la verdad es que a mí me ha gustado y tengo ganas de empezar la segunda parte pues puede ser que es una parte puede ser que es una parte caiga en este segundo semestre ya veré pero pero yo os digo una pasada y yo creo si ya lo sé entonces tendré que llevar las pletas a casa para mirar lo que hay pero bueno que os digo que a mí me ha encantado una pasada y no voy a hablar mucho más porque yo creo que muchos lo conocen es una mezcla muy guapa de shooter y terror es que es una mezcla como lo que hizo hay momentos que el anime que para ser el 360 que dices ya estás acostumbrado a jugar a juegos de terror más de gráficos de ahora pero en así dices mal rollo mal rollo encima del segundo se diferencian más incluso las partes del shooter shooter a saco con las de terror con terror todo oscuro tú solo y se diferencian mucho las zonas de que sabes que está la niña ahí y vas tú solo en pasillos oscuros con el de esto que te hacen todos los soldados y venga en plan ya 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 ¿sabes? sigue porque va a haber otro quedan seis ya solo bueno vamos a intentar espabilar el segundo culpable de que haya jugado menos porque también estuve como cuarenta y pico horas Nino Kuni en este caso el remaster del primer Nino Kuni en la iglesia de la bruja blanca top si o sea me gustó muchísimo bueno animaciones de estudio Ghibli como ya sabéis historia buenísima no creo que pasa este como el de esto que pues Nino Kuni yo creo que mucha gente lo conoce lo conoce poco más que decir la verdad todos si habéis escuchado cosas buenas de este juego son ciertas a mi me ha gustado muchísimo y eso que tampoco soy aquí ultra fan de los RPGs orientales ni nada por el estilo pero me ha encantado la verdad la historia me ha gustado muchísimo es típica del estudio Ghibli que te toca la patata desde el principio de la historia y ya dices joder macho como empezamos tío parece Disney con algunas películas pero tío muy bien muy bien muy buen juego de lo que he dicho historia muy buena sistema de combate muy bueno secundarias farmeo de personajes todo lo tiene todo y me lo recomendaron hace tiempo que lo recomendaron tenía un compañero del curro que era muy fan de los RPGs y me dijo con todos los que he jugado y Nino Kuni por favor jugalo porque es de los que más me ha gustado de toda mi vida y dije coño con todo lo que has jugado porque sabía los juegos que se había jugado y pues lo entiendo porque hostia buenísimo de verdad y para el precio que vale porque creo que me costó el Black Friday que 6 euros que me lo pido Eric gracias 6 o 7 euros pues tío o sea brutal la verdad sigo y no me voy a enrollar mucho un buen arcade de Aplay 2 que creo que era un board de una máquina arcade o sea una recreativa ¿no? una recreativa que es The King of the Road 66 muy bien 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 no se sentáis es que era fatal es como 30 seconds to march ¿no? 30 seconds to march queda fatal ¿sabes? o sea es 30 seconds to march 36 crazy fists 36 crazy fists madre mía pues bueno pues un buen juego no es muy largo tiene diferentes niveles de dificultad creo cogí a lo mejor no estoy equivocando a la de otra espera que es que hay uno que es parecido y lo he empezado sí creo que tenía diferentes niveles de dificultad a ver si la voy a liar pero ese así ya lo sé bueno la historia de la ruta no hay mucho de explicado o sea te lo pasas en 3 tardes no hay mucho de explicado sí 2-3 tardes te lo pasas sí que es verdad que tienes que conocer un poco los jugar unas cuantas veces al nivel para ver los puntos débiles de tu rival pero lo haces lo haces no es un juego súper difícil y si estás acostumbrado a juegos de conducción así un poco arcades 2-3 tardes lo tienes hecho la verdad y está bastante bien venga siguiente bueno tú has empezado a hablar de él tenía que haber hablado yo de él Resident Evil 3 Remake después de pasarme el 2 el año pasado no hace dos años me lo compré salir quería jugar al 3 a ver qué tal y siempre apetece volver a las cajas de Raccoon City la verdad me gustó la sensación de estar ahí tengo que reconocer perdona que te corte que tus últimos juegos es que Celeste Ni No Kuni Resident Evil 3 el que viene luego tengo un buen repertorio un variadito de estilos bastante variados me gusta variar de estilos entre juegos porque si no igual me vamos saturando yo no te he ido tanto igual que si uno de otro esta vez no, no, no muy bien muy bien pues eso me gustó la verdad entiendo a la gente que se lo pasó rapidísimo al principio porque no es un juego muy largo pero bueno a ver oye que yo bueno claro porque el 3 de la Play 1 tampoco durará 80 horas claro y es que te lo puedes pasar en 3 horas y el Resident Evil 2 el original también o sea en 2 a ver no nos flipemos que no eran juegos largos y todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabía no sé a mi me ha gustado sí que es cierto que hay partes de la historia que son diferentes de manera diferente contada para los más puristas pues hostia esto pierde un poco la esencia pero a nivel a nivel de de juego pues está bastante bien está bastante impedido Nemesis sigue tocando los cojones de partes que dices hostia tío ya sabes que a mi no me gusta que me persigan pues yo ya sabía que Nemesis me tocaría los cojones pero aún así lo llevo bien lo llevo bien lo que sí la sensación de que he ido sobrado de munición y de vida no sé si es porque ya más o menos ya se acostumbrado también porque está acostumbrado a clases de juegos así o no lo sé pero no te amora ese aspecto no, no si se pasa fácil lo que me dijo yo lo jugaré temprano se pasa fácil que no es un juego a ver dado lo que es te puedes pasar bien sí la verdad que sí pero entretenido yo me lo pasé cuando pasa en una semana jugando a ratos yo mucha gente conoce tiramos sí, no pero bueno guay la verdad me divertí pero porque a ver me gusta Resident Evil y porque Raccoon City tío al menos los juegos la historia se basaba es en pleno del canal sí, claro o sea estamos hablando de los primeros Resident Evil que al principio de la historia me molaba mucho pues decía que no hablaría mucho de Walking Simulator pues bueno os traigo algo que parece un Walking Simulator es Close to the Sun vale este es mi penúltimo juego que me he pasado este semestre y no voy a hablar mucho de él porque si no me equivoco he hecho vídeo de Deliver Us The Moon y de Close to the Sun si queréis un poco más información de juego un poco de pues el trailer para que veáis un poco como es la explicación más exhaustiva es un juego que vale la pena además ha bajado mucho de precio se ha empezado por 30 pavos y bajó a 20 y pico está para Switch y Xbox también que no se me olvide bajó a 20 20 y pico y ahora ya lo he visto algunas veces en algunas páginas hasta 12 euros 14 o sea me refiero a que como juego asequible está vale y la historia no está mal porque si os gusta la intriga os gusta el mundo que gira alrededor de Tesla lo dijo ahí y de experimentos y lo dijo ahí también pues os va a encantar si os gusta conocer también un poco de historia también porque toca parte de historia de Tesla o sea que guay y ¿qué? ah vale y bueno pues vamos a un barco la historia un poco rápido vamos a un barco donde al llegar bueno nos escribió nuestra hermana de que estaba ahí que vinieramos vamos para allá pero el barco al llegar no hay nadie y pone una letra que pone cuarentena y a partir de ahí a tu mismo a investigar a investigar y mola porque es que es que claro es que no puedo hacer este spoiler tío porque es que es una palabra clave que me gustaría decir para decir vale o sea parte de esto ¿no? no lo digas no lo digas pero si os gustan series como Dark voy a dejarlo ahí y ya que cada uno busque su relación más o menos líneas temporales ya no digo más ¿vale? os puede gustar esto ¿vale? es eso pues que Closed to the Sand es un buen juego no es el mejor juego de la historia pero para pasar el rato está bien y no se me hizo tan repetitivo a pesar a diferencia de otros juegos no se me hizo tan repetitivo y es también es una historia que está bien y al final pues sí que no hace un boom explosivo pero no está mal vamos a dejarlo así además tiene puzzles es muy entretenidos la verdad también tiene un toque de script room guapo la verdad que no está nada mal me da dos para acabar ¿eh? lo está viendo el tuyo venga ¿tú? ¿yo? tú, cara sí bueno este sí que top seguro top 3 top 3 ahora mismo para el final de año no se puede decir no puedo decir porque no lo sé top 5 va a estar seguro o bien de Bright Forest ha acabado hoy ayer 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 por la noche no tengo palabras para describir este juego sinceramente Metroidvania pero muy diferente de los Metroidvania que he jugado porque la historia tiene un papel muy importante o sea es entrañable de verdad o sea si Celeste tenía algo ya esto es mucho más lo he visto lo he visto o sea la historia me ha encantado el juego los tengo que reconciliarse toda la invitación del juego el sistema o sea el mapeado el sistema de mejora del personaje es que lo tiene todo banda sonora espectacular encima esta edición doy fe tiene una puta banda sonora también o sea bueno es la edición definitiva que la pillé en Estados Unidos en Estados Unidos por eBay porque recordad que este juego en Xbox no salió aquí tiene con la ha hecho el juego y viene con la banda sonora así que súper bien y no me costó no me costó no me costó unos veintipico veintiséis va a ser lo que veintiséis creo que sí por ahí es que es que es que yo Montechol ya al final me vio frustrado niveles complicadetes la banda sonora es brutal el personaje es muy entrañable o sea es de los personajes más pues si hubiera un top de diez personajes así entrañables podría estar perfectamente este seguramente o sea ahora mismo se coloca en o sea de mi vida de momento no estoy hablando que sea un top diez pero juegos que te marcan si esos que recuerdas al cabo de muchos años este segurísimo que lo voy a recordar o sea lo tengo clarísimo y tengo aquí detrás la segunda parte esperando a a ponerlo dejaré un margen porque no me gusta tampoco jugar como he dicho siempre no me gusta jugar la misma clase de juego seguido siempre me pasa absolutamente lo mismo me gusta variar un poco porque no me quiero saturar y y y esto estoy esperando a jugar el segundo encima ya me han dicho más una persona Charlie entre ellos que lo voy a disfrutar lo voy a gozar un montón el segundo también y nada esto es espectacular de verdad no tengo palabras mira que he dicho pero no tengo palabras para describir mi sensación al jugar este juego es que es brutal y es complicado porque es complicado pero es que me gustaba tanto que dije no, no, es que hasta no me pase esto no paro y ayer lo sé, lo sé no, estoy jugando es que no es un juego largo pero es como celeste es que es complicado mueres muchas veces tienes que gestionar bien el montón de guardas la partida o sea los timings en el plataformeo son esenciales o sea llevarlos bien es si no llevas bien los timings en los santos y en el o sea uff lo vas a pasar mal lo vas a pasar muy mal pero bueno todo es práctica al final nadie nace aquí no te extraño que algún día si tú te pillas las series que es lo que ahora tú estás más ahí bueno al final me voy a ver estos en el futuro pero claro evidentemente mil euros de golpe me llevaré la Xbox One tuya evidentemente y me jugaré a juegos que pues está esto esto es es que mi 360 está petada o sea no tira y entonces bueno lo digo así en KitKat tengo a medias el Alganway que está ahí o sea que ya veré otro modo de esto y era uno que quería sacar este semestre pero no va a poder estar y empecé más effect pero es que la consola no tira y para empezar más effect como se me queda mitad de juego me cago en todo yo estoy a claro ya para el siguiente para el siguiente vídeo yo estoy a punto de acabar una visual novel de Switch no diré el nombre y he empezado un juego de la saga Resident Evil pero no diremos cuál que yo me quedé a medias en su momento pero no diremos cuál y con el tema de Resident Evil 3 dije coño tío ahora me ha entrado y digo hey tío ahora que estoy ahí metido y vamos a vamos a retomar ese juego desde el principio y como me quedaba hace años me quedé a medias y dije no sé por qué bueno típico que era medio gilipollas y tal pero que lo sigo haciendo pero bueno he retomado un juego empezado hoy y tengo un juego a puntito de acabar de una visual novel de Switch solo diga eso o sea que ya estamos empezando ya para el siguiente vídeo ya estamos en marcha yo tengo cuatro en marcha lo que había justo ayer tengo uno de Play 2 que está empezado tengo uno de Play 4 jugando con Rafa porque con Rafa he ido jugando unos cuantos este año con SharePlay y también otro de Play 4 de terror que lo digo por ahí uno de Switch ah claro es que me falta el último juego a mí claro es que bueno ya tengo que anunciar que este semestre he conseguido una Switch Lite para jugar un juego casual un poco un precibe cabrón si si no es que era y o sea yo me le dijo me dijo hostia tengo la posibilidad de comprar y yo digo o sea es que la tienes que o sea que haces que no la tienes en la mano ya ya está eso le dije yo mira tuve suerte tuve suerte entre los juegos que tengo los juegos que tiene que te puede dejar que te tiene un montón ¿no ves? y dice tío que compra te la por favor que si que si que si y la compré porque es que era una ganga la verdad es que estaba muy bien y lo agradezco desde aquí o sea que es que me gusta todavía poder encontrar eso para que la gente no especule o haga negocio con esto porque yo intento tampoco hacerlo así que es bueno que a veces el karma tú digas bueno mira sabes en plan en plan de esto ¿no? y bueno pues uno de los primeros juegos que tenía que acabar en Switch para empezar yo pues es el que voy a enseñar y te pediría un silencio es este gris voy a hablar de este juego el año pasado que me lo pasé yo pero es un silencio es gris ¿no tiene eso? ¿no tiene eso? es gris ¿qué decir de este? es que no un silencio lo voy a dejar aquí ya está va a ser top 3 este año seguro ya está o sea es que es una experiencia que tenéis que jugar sí o sí o sea si tenéis la opción de jugarlo en digital porque claro esto pues está súper especulado por los capullos de siempre si tenéis opción de jugarlo digital jugadlo y ojalá ojalá y lo digo aquí sinceramente hagan una tirada fuera de edición limitada de este juego para que más gente pueda tenerlo porque es que es una obra de arte aunque a mí me joda porque yo tengo edición limitada y esto a mí me da igual el valor que tiene pero que dices bueno si es edición limitada ahora salen de esto y te jodes porque dices joder ¿para qué tal? ¿sabes? tampoco también lo tuviste hace más tiempo claro pero es un juego que ojalá ojalá todo el mundo pueda tenerlo físico y me gustaría que las tiendas o de alguna manera lo pudieran sacar porque es como celeste ¿sabes? son juegos que pues que hoy tío hoy ya bueno Gris lo dejo aquí yo creo que va a ser top Gris está con al nivel de Deliverance de Moon no sé en qué posición veremos cuando quedamos el año pero es una puta pasada o sea es que piel de gallina al hablar de Gris y hasta luego lo voy a dejar aquí porque ya lo hablaste tú y yo creo que mucha gente lo conoce y sería alargar este vídeo sin necesidad si no ya se me ha alargado bastante pues yo creo que me voy a despedir rápido porque estoy cansado estoy agotado hemos llevado un rato o sea además es verano hace calor y tengo ganas de ir a tomarme un Aquarius o un Monster si tienes ahí y vemos y vemos la tele un poco y nada lo que hemos hecho al principio os invitamos como siempre a poner en los comentarios no los buenos que somos jugando ni nada y todo esto no eso no sino que os pongáis que es lo que habéis jugado tampoco somos buenos tampoco hemos puesto ningún vídeo no me refiero a que no decir hostia que guay no sino que lo que nos hace ilusión es ver un poco también lo que jugáis vosotros y vosotras que es lo que hayas pasado y sobre todo siempre digo que nos recomendéis juegos compartir experiencias de los juegos que hemos mencionado en este vídeo y decirnos que es lo que os ha gustado más de momento de lo que llevamos de 2021 iba a decir 2020 nos han robado un año pero la pandemia lo que os ha gustado más jugar por ahora en este 2021 si hay algún juego que os haya llamado mucha atención que os ha explotado la cabeza de lo guapo que está cualquier cosa así sea muy conocido o sea poco conocido nos lo podéis comentar porque a lo mejor por muy conocido que sea nosotros no lo tenemos y le podemos dar una oportunidad sin que cualquier recomendación pues nosotros siempre lo agradecemos al igual que este vídeo va de esto de lo que hemos jugado no de lo que hemos comprado sino hablamos de los juegos que nos hemos pasado y lo que os podemos recomendarnos sobre todo porque como hay tanta cantidad de catálogo de videojuegos pues yo que sé pues si ves a este o yo que yo que sé si tenéis nuestro estilo un poco de género dicen si a este no le ha gustado pues a lo mejor a mí no me gusta o hombre si se lo ha pasado y dice que está bien pues ya he jugado cuatro juegos que me han recomendado y veo que tenemos el mismo estilo pues te puedes decantar un poco a ayudar a mover hacia qué juego escoger y qué juego no escoger al igual que con muchos de vosotras y vosotros cuando nos comentáis los comentarios sabemos qué estilo movéis qué estilo tenéis y sabemos si un juego al final al final el feedback este de yo juego a este te lo recomiendo tanto de nosotros a vosotros y vosotras como de vosotros y vosotras a nosotros es lo ideal como la vida como la vida ver youtube o sea en plan ya hostia recomendaciones de videojuegos pero de juegos pasados y recomendaciones de feedback de que hubiera fuera toxicidades y mierdas de estas en plan hostia pues que me ha lindo este o hostia pues yo tal como antiguamente cuando estabas en el colegio te sacas un juego de la mochila y hostia y eso es lo que molaría básicamente en twitter pero bueno de momento yo al menos si intento tener gente que con la que se pueda hablar de videojuegos abiertamente sin importar la plataforma ni nada ni tabús ni toxicidades de qué y de cuándo ni el por qué de por qué ahora te has puesto porque siempre habrá un true gamer de estos que ahora te dirá joder pues sí que has tardado tanto en jugar al Sonic Adventure ¿sabes? pues sí o sea yo es que claro a ver yo nací en el 90 o sea yo tenía 11 10 años 11 y bueno 9, 10, 11 porque no me acuerdo que año salió y no tuve la drink así en la época porque no me la pude comprar no me la pude dar en comprar a mis padres pero luego hay calucionistas de 25 años que tienen a Nintendo NES y tenéis que es la videoconsola de mi vida así los cojones ¿sabes? por eso que me refiero a eso nunca es tarde para jugar a videojuegos nunca es tarde para poder pues hace poco que hemos comprado a Saturn tú no le vas a negar esto lo dio en un vídeo hace poco dice tú no le vas a negar a un chaval de 20 años ahora mismo que se compre una Play 2 que igual no es de su época con 20 años recién cumplidos 18 que se compre una Play 2 y empieza a descubrir el catálogo increíble que tiene Play 2 Gamecube Xbox totalmente y ya si vamos más atrás pues más atrás ¿tú quién eres? ¿quién es para negarle a alguien de 20 y pico y eso que tenemos este 31 y o 35 sí, sí a ver que ¿quién es para negarle a un chaval de 18 años que ahora se compre una Play 2 para descubrir el catálogo de la Play 2 claro es que tío es que... que daría mal el chaval eso sí el chaval sí, el chaval que diga lo que ha dicho de 20 y pico que diga es que me he comprado todos estos juegos porque es la consola de mi vida tampoco hay que ser sinceros nostalgia nostalgia pues cuando Morata marca un gol ¿sabes? pero a ver si me entiendes que no que las cosas son como son y... eso pues eso no hace falta demostrar a nadie que ya hablamos en un vídeo también el carnet gamer ya demostrar a nadie que es que llevo más tiempo que tú jugando venga mi cojones ya, tío venga va es que parece una competición a ver quién es el que más tiempo lleva jugando videojuegos el más true o el más retro de todos el más retro yo soy el más retro que al final acaba siendo el más gilipollas pero bueno en fin que ya nacís tenemos en la sociedad como para tenerlos en los videojuegos para decir qué es lo que puedes jugar y qué es lo que me puedo jugar y cuándo y qué momento ¿sabes? pero bueno, en fin es el primero que hablo de nostalgia también que yo play 1 si, nostalgia pero play 1 no pones a hablarte nostalgia de la 64 cuando tú no la tuviste no, yo por ejemplo si jugabas a 64 digo hombre pues mira o ladrincas ladrincas es una consola que siempre quise tener y no pude y me la compré más tarde y aproveché el juego más tarde y lo digo oye pues yo me pongo la perspectiva de cuando tenía yo esa edad claro de flipar pues estaría flipando en colores también ya en fin que este vídeo salga como para debatir ahora no, no, no que si no no, no bueno gente que hasta aquí el vídeo de hoy tú pagarás la cámara porque yo me voy a quedar aquí no voy a editar este vídeo lo voy a poner tal como está porque no necesita edición como siempre y ya haremos otros vídeos para contaros nuestras historietas y lo mismo os invitamos a todos y gracias si habéis llegado hasta aquí porque vamos a volver a una palabra clave a ver vamos a ver la palabra clave de hoy es conga ¿por qué conga? porque está ahí robot que friega conga conga el robot que friega esa es la palabra y la frase secreta de hoy ¿vale? conga el robot que friega pues esta es la palabra clave y si ponéis eso pues os lo vamos a agradecer millones y no descarto hacer un sorteo va venga a veremos a lo mejor sorteamos algo depende si hay unos cuantos que han puesto esto sorteo o algo venga va como la anterior que se llevó desde aquí también un aplauso que Samu fue? no ¿quién fue? José José si fue José o algo así que se llevó un juego de Aplein 4 pues a lo mejor sorteamos algo si habéis llegado y decidís la palabra de Aplein 4 que había mérito hasta el final pues hoy también va a tener su mérito en fin sería para la cámara y como siempre gracias a todas y a todos por vernos chao